Mi nombre es Carl Johnson pero me pueden decir CJ. En esta ocasión soy agente federal del FBI. Mi trabajo es investigar los expedientes secretos X, ok comencemos. Este es mi helicóptero secreto X. Y este es el auto misterio. Los utilizaré para esta serie. En esta ocasión iré en mi helicóptero ya que está muy lejos. Bueno la ubicación del cara de pene cortado es esta. Esta es, es un lugar abandonado. En el que se solía talar árboles, pero lo cerraron por múltiples problemas de pago. Bueno voy a ir. Bueno les voy a ir contando, el tipo al que estamos buscando es un desquiciado, al nacer se cayó de cara y su cara se volvió mierda con músculos, sus padres lo botaron a la basura pero una señora lo recogió, y se lo llevó a su casa, desde muy pequeño sufría alteraciones mentales, comía caca de perro, y perro. Con el tiempo su familia practicaba el canibalismo, y como era de esperarse él lo practicó con su familia y se los trago vivos. Desde hace unas semanas han ido desapareciendo personas, muy cerca de donde vive y muy cerca se encontraron restos de carne y huesos humanos, y deduzco que es el quien cometió los asesinatos, bueno aquí es la ubicación, esperen mientras me estaciono. Ahí se me olvidaba, según personas que lo vieron, algo muy característico en él es su motosierra y una máscara hecha de carne humana, su nombre clave es Leatherface, o, bueno como yo lo llamo, cara de pene cortado. Creo que este es un buen lugar. Bueno, aquí es. Nuestra misión es asesinarlo. Para que ya no cause más terror a las personas que pasan por aquí. Esta es su casa, cara de pene cortado sal de tu chosa rápido que no tengo tiempo. ¿Quién es ese puto, mierda otro negro vestido de negro, ya vinieron cien como tú y todos terminaron saliendo por mi culo. Si, ya me había enterado. Pero yo soy CJ. ¿Y que tiene que ver que seas CJ? Que yo seré el que te meta trola. Hijo de puta, no escapes, te voy a meter mi trola por tu horto. Pero si nitro la tienes, en los archivos decía que le cortaste la polla a un travesti y que te la pusiste. Negro de mierda, ¿cómo sabes eso? Calla cara de pene cortado, sé tu debilidad. No sabes nadar hijo de puta. Calla CJ, esa no es mi debilidad. Entonces hay que ver si es cierto. Hijo de puta, yo soy inmortal a tus balas y granadas y misiles y pollas, solo le tengo miedo al agua. Ja 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 ja, cara de pene cortado, si era cierto come trolas. Hijo de puta. Ja 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 ja, tú mismo te hiciste daño hijo de puta. Sigo vivo, como pollas. ¿Dónde estás traga bolas? Ay, pero que rica paja. Encima de feo eres pajero. Toma por virgen. Ay, mira CJ, que bonito arcoiris. Calla cabro de mierda. Ahí está el mar. CJ hijo de puta. Pero que lento eres, cara de pene cortado. Y me sigues disparando. Eso no me hace ni mierda. Estoy intentando arreglarte la cara a balazos, puto. Ven aquí hijo de puta. ¿Modo polla negra voladora activada? Mueve por feo. Mierda ja ja ja, algún día me vendré negro de mierda. Pero si ya estás muerto puto. Bueno gente, caso 777 concluido. Fenómeno cara de polla cortada. El siguiente video se tratará sobre el caso de se amar a la niña come polla. No se olviden de dejar tu like y tu suscripción. Y ve mis otros videos. Adiós. Gracias.